¡Excelente! Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero, sin dinero ¡Chiquitos! ¡No te puedo, no me quiero! Y mis palabras de ley No tengo trono ni reina Y nadie me contenta Pero sigo siendo el rey ¡Échale mi compadre que fue! Una piedra en el camino Me enseñó mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo la ría Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar ¡Señorita! Con dinero, sin dinero ¿Qué dice? ¡No te puedo, no me quiero! Y mis palabras de ley No tengo trono ni reina Y nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!